Con la afirmación de que pudo recabar 164 testimonios en torno a los hechos e incluso de que pudo videograbar 50 relatos de víctimas, pero con la negativa de precisar si hubo fuego cruzado entre policías y civiles o el tipo de armas que fueron utilizadas durante los tiroteos, la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca culminó su investigación sobre los disturbios ocurridos el pasado 19 de junio en Asunción, Ochixlán, tras el fallido desalojo que pretendieron hacer las fuerzas federales del bloqueo carretero que hasta la fecha permanece en esa zona. El expediente, integrado por cinco tomos y 3,737 fojas, fue remitido el pasado 24 de agosto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que se obligará de dar seguimiento a los sucesos registrados en la región de la Mixteca. El visitador general, Juan Rodríguez Ramos, afirmó este martes en sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos, que las pesquisas realizadas por el organismo determinaron que a raíz de aquellos enfrentamientos hubo un total de ocho muertos y 198 heridos. Desde el 19 de junio y a partir de solicitud y confianza generada con las víctimas, la Defensoría ha levantado 164 testimonios de víctimas, de los cuales 50 están videograbados. De igual forma se tienen tres declaraciones de comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones que participaron en el operativo. La Defensoría ha solicitado 130 informes a autoridades federales, estatales y municipales. Se han recibido 106 respuestas de estos informes. De igual forma se han dictado 38 medidas cautelares, se han levantado 198 certificaciones, se tomaron 1.385 fotografías, se han recabado 482 notas informativas. Pese a lo anterior, la Defensoría de los Derechos Humanos no pudo precisar el tipo de armas que fueron utilizadas en los hechos y tampoco si la agresión fue recíproca. Lo que nosotros estábamos investigando hasta que remitimos el expediente eran las violaciones a derechos humanos. Entonces nosotros no tenemos un elemento de prueba de este tipo en criminalística o balística. Todavía no podemos llegar a esa conclusión de un intercambio de disparos. Lo que nosotros tenemos es personas que resultaron lesionadas, sobre todo población civil que resultó lesionada por armas de fuego. No sabemos de qué calibre nosotros con precisión. Tampoco ellos conocen de armas. Entonces simplemente sí constatamos que fueron heridas por proyectil de armas de fuego. Así mismo, informó que la Secretaría de Gobernación se negó a crear una fiscalía especial para investigar y resolver los hechos suscitados el pasado 19 de junio, tal y como la ha exigido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los representantes de la comunidad que participaron en las mesas de negociación con el gobierno federal. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.